El sueño de portar sobre su sien la corona de la máxima fiesta porteña se hizo realidad para Sachenka Gutiérrez e Iván Romero, al ganar los títulos de reina infantil y rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2013 La Linterna Mágica. En el cómputo final de la contienda, ambos salieron triunfadores en medio de los gritos de euforia de sus familiares, amigos y cientos de espectadores que vivieron una de las noches más emocionantes de la contienda. El segundo y último cómputo se realizó en la Plaza La República con la participación de un amplio público que se entregó a la fiesta y no dejó de lanzar porras y gritos de júbilo para sus respectivos candidatos. Coloridas coreografías y el acompañamiento musical del Grupo Fusión vistieron la noche de la elección. En una emocionante jornada carnavalera, el Comité de Apoyo de Sachenka Gutiérrez aportó 200.020 pesos, monto que le aseguró la máxima corona del reinado infantil. La niña Evelyn Uriarte quedó en segundo lugar y será coronada como reina de la poesía al aportar 170.001 pesos. El tercer sitio fue para Fátima Cervantes, que aportó 50.000. En la contienda varonil, Iván Romero obtuvo el título de rey de la alegría al aportar 79.000 pesos en los tres cómputos de la contienda. Carlos Osuna quedó en segundo lugar al entregar 55.000 y Eloy Toscano, que aportó solo 50.000. ambos serán príncipes del carnaval de Mazatlán. Las candidatas a reinas del carnaval estuvieron presentes en este cómputo. Ella se disputará la corona el sábado 19 de enero durante la elección de reinas en el Teatro Ángela Peralta. Gracias por ver el video.